Voy en el avión de mi trabajo Esto es lo que hay cuando me forjo el cigarro Vago, vivo la vida como un pinche rey Oh, fuck you hate, no me puedes joder Estoy mirando más allá de tus pensamientos Aún miento, sigues preocupado por supuesto Es cierto, tengo la corona puesta Y el jefe de la mafia pide música que apesta Así que estoy como si fuera una piedra Estoy en riñón reventando y en la esquina hago venta ¿Qué más? Nacido de barrio conflictivo Digo, esto es lo que pasa con bandidos Rólalo, quémale las patas al chamuco, bro Esto no acaba hasta que salga el puto sol Rólalo, quémale las patas al chamuco, bro Esto no acaba hasta que salga el puto sol Yo no me muero, men Estoy fumando lo mejor Esto es lo que pasa con mis homes Yo no me muero, men Estoy fumando lo mejor Esto es lo que pasa con mis homes Preparo la canal Tinta o arrapa Esa es la tranza Matas o te matas No, no llegas a casa Esa es la tirada Andar bien avionada Y que no pase nada No motivo vivo Tiro lo que vivo Si no soy testigo Lo admito, coordino lo no aprendido Tengo testigos Mis enemigos Pocos amigos Y bien jodidos Tiro la placa No se batalla Saquen la pinche marihuana Saquen la pinche marihuana Yo no me muero, men Estoy fumando lo mejor Esto es lo que pasa con mis homes Yo no me muero, men Estoy fumando lo mejor Esto es lo que pasa con mis homes